Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el video del día de hoy les vengo a traer un entrenamiento al estilo Chris Bumstead. Me preguntarán, ¿qué Chris Bumstead si entrenas powerlifting? Y bueno, los pongo un poco en contexto. Estuve de viaje con mi familia y en el lugar donde estoy estuve viendo que hay un gimnasio que tiene muy muy buena pinta. ¿Pero qué pasa? Para powerlifting la verdad que no está muy equipado porque creo que ni siquiera tiene barras olímpicas. Pero sí tiene un montón de máquinas. Tiene literalmente máquinas que no he visto en otros gimnasios. Así que vamos a estar yendo a probarlas todas. En este caso vamos a probar todas las máquinas de pierna que haya. Y vamos a hacer un entrenamiento full hipertrofia. Así que quédense a verlo porque se viene tremendo entrenamiento. Bueno, acá me estoy tomando un cafecito. Estoy terminando de desayunar. Y les quiero contar qué voy a hacer hoy. Bien, en mi planificación normal me tocaría hacer sentadilla a cajón. Y después peso muerto convencional. Ahora, ¿qué tengo pensado hacer? Voy a tratar de hacer la sentadilla a cajón. Voy a ver si encuentro un cajón para ponerme. Y después, para peso muerto sí que no le veo mucha pinta. Así que ya vamos a arrancar a probar máquinas. Y hacer un entrenamiento de hipertrofia. Entrenar al fallo y literalmente a lo que salga. Así que me termino el cafecito. Me pongo mi mejor outfit y nos vamos a entrenar. Bueno, acá ya estamos en el gimnasio. Vamos a poder hacer la sentadilla a cajón porque hay un cajoncito. Y esto es lo más parecido a una barba olímpica que hay. O sea, debe pesar 12 o 15 kilos. Y bueno, medio incómoda porque los discos están muy cerca. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Tengo 125, 127 kilos más o menos. Pero bueno, como estamos probando el rack, la barra, todo. Vamos a estar haciendo 115 ahora. Y después vemos si lo subimos. Ahora nos queda la última. Que puse 10 kilos más. O sea, que tengo 125 como menos, que es lo que me tocaba. Y estoy sin cinto, así que bien. Yo robo la verdad que bastante bien. El cajón es parecido a la altura que tenemos en el gimnasio. Así que no estoy robando nada. Así que nada, vamos a mandarle la última. Ahora vamos a hacer prensa con unos 130 kilos más o menos. Y como dice Tarraco, hacemos sentadilla pesada. Después vamos a la prensa. Un par de serie de aproximación para que se despierten las rodillas. Y ya nos ponemos a hacer pesado y de fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la verdad no, no tengo nada que quejarme porque esta máquina está tremenda Ahora vamos a probar otra máquina que tampoco vi en otro lugar Pero no sé si voy a hacer tantas series acá Voy a hacer una o dos series nada más para probarlas, para ver cómo se siente y nada más Así que, no sé, me parece muy curiosa, tiene pinta de estar bonita No sé qué calorón que tengo, la máquina está buena, está buena para quemar Como último ejercicio yo creo que le metes poquito peso y vas al fallo Pero ahora está bastante, bastante buena Ahí está mucho el ischio y el glúteo, así que la verdad está bien buenísima Bueno, ahora vamos a terminar ya la rutina de piernas haciendo una camisa de ischio Vamos a terminar haciendo ischio y no cuádriceps porque hoy es sábado Y el lunes se toca sentadilla, así que no me quiero fatigar los cuádriceps más Cosa que el lunes me duele todo Así que vamos a terminar de rematar piernas con una camisa de ischio Bueno, me compré la power de intraentreno Solo gastamos de vacaciones y aprovechamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, vamos a terminar haciendo un respaus de remo en polea y miren esto, esto tampoco lo vi en otros gimnasios, estos agarres se agarran acá para hacer espalda, tiene este, este, y acá tienen otro más ancho y son tremendos porque vos, una normal, agarras así y capaz de hacer mucha fuerza con el antebrazo, también estos al agarrar así, agarras y va todo directo a la espalda, todas las fuerzas se transfieren a la espalda, así que vamos a hacer un remo ahora porque están tremendo. Miren esto, arre. Miren esto, arre. Miren esto, arre. Bueno amigos, acá estamos, estoy en la pileta y la verdad es que el gimnasio me pareció muy bueno. O sea, para ser de un pueblo, porque estoy en un pueblo, tenía un montón de máquinas, como les dije, máquinas que no había probado nunca, así que la verdad que muy contento con eso. Para estar un par de días acá, la verdad que me viene genial. Y bueno, como les digo, para powerlifting no es lo ideal, pero es entendible. ¿Por qué? Yo vi en las máquinas y en todas las máquinas y las barras que tenía, tenía la parte para poner los discos de tamaño chiquito, entonces los discos también tenían un agujero chiquito, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si quieren comprar una barra olímpica, las barras olímpicas traen para poner el coso grueso, tendrán que comprar un montón de discos con el orificio grueso también. Y esto requiere de una inversión muy grande, así que la verdad que me parece muy entendible que no tengan barras olímpicas y tantos discos de 20 o cosas así, porque no es su perfil y no les conviene directamente. Así que bueno, ese pequeño detalle que me di cuenta, el resto excelente, muy muy bueno el gimnasio, me encantó. Así que les dejo el Instagram por acá del gimnasio, por si alguno pasa por este lugar y quiere ir a entrenar. Así que bueno, obviamente me ayuda mucho con un like, una suscripción, activen la campanita, comenten, compartan el video y síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción. Muchas gracias por ver hasta acá y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.